Bueno, que pase el amigo invisible. Al amigo invisible lo tienen encerrado, no se sabe dónde en este plató, pero nunca lo ves. O sea, pero no lo vemos nadie, ¿eh? No es que no lo veas tú, es que tampoco lo vemos los demás. Vale. Yo voy a jugar igual que tú. Ya está sentado tu amigo. Sí. Y entonces, ahora ya puedes empezar. Bueno, amigo o amiga, porque nunca se sabe. Sí, nunca se sabe. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú o empiezo yo? No, no, tú, 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 siempre tú. Pues la primera, ¿eres hombre? ¡No! Vale. Bueno, pues entonces no queda otra que sea mujer, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, no, 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 en fin, vamos a ver. Vamos a dejarlo estar. Vale, no, bueno, no, pero que pueden ser muchas cosas más, pero digo... No, muchas cosas más, no. No, no, tampoco. Bueno, pues hombre o mujer, pero normalmente hombre o mujer. Vale, que sí, que sí, vale, lo hemos entendido. Que no te enrolles, que sí, joder. Vale, ¿eres mujer? Sí. Vale. Puede que sí. ¿Cómo? Puede que no. ¿Cómo que puede que sí? Puede que sí, puede que no. Ya me estoy volviendo loca yo. Es gallega. O sea... Coño, si dice, puede que sí, puede que no. Es gallega, hombre. A ver, Fernando, pregunta. A ver, pregunta. Yo creo que... ¿Cantas bien? Sí. Bueno, eso también tendríamos que verlo, ¿eh? Pero se supone que no se miente. ¿Cantas profesionalmente porque...? ¿Comor? 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 Que no te ha entendido ya. ¿Cantas profe... ¿Te dedicas al cante profesional? Puede que no. ¡Eres cantante, joder! ¡Dilo bien! Puede que no. No te dedicas al cante. Puede que no. Puede que no. Chiquillo, chiquita. Es gallega, ves, sí, es gallega. Te lo digo yo. Te lo digo yo. ¿Eres guapísima que te cagas? No ni nada. No ni nada. O sea, que sí. ¿Qué valor? Pero qué valor, vamos. No tiene abuela, a ver. A ver, sí. ¿Eres... ¿Andaluza? Sí. ¿Ves? De gallega, lo que digo yo. Es andaluza. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Actriz? Puede que sí. Puede que sí, pero defínete, jo, ¿eh? Vale. Además de Romay, ¿eres amiga mía? ¿Me puede repetir la pregunta? Chiquilla, ¿tú estás sorda o qué? Vamos a ver. ¿Eres... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy amiga, además. Ya está, ya está. Quince veces amiga. Reládate. Sí, sí, sí. ¿Has hecho alguna serie de televisión? Si eres actriz. ¡No! ¿Cómo? Dice, puede que sea actriz, pero no ha hecho ninguna serie de televisión. Estamos ahora mismo fatales. Estamos horribles. Todas las actrices de televisión no hacen series. Ya. No tienen por qué hacerlas. Yo, 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 yo. ¿Has podido tener un romance de valentía con Fernando Romay? ¿Eh? Espera, espera. ¡No! No. Con Fernando Romay no, pero algún romance de valentía habrás tenido en tu vida. Sí, 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 sí. ¡Oh, ya sabes quién es! ¡No! ¿Cómo que no? Hombre, un romance de valentía y convertín, porque eso sí que es ser valiente. Tira, ve. No, no, a ver, a ver, a ver. Si no es convertín, no es valiente. O sea, hay tantas posibilidades que haya tenido un romance convertín como que no haya tenido conmigo. O sea, estamos, somos las antípodas aquí. Hay tantas posibilidades que haya tenido un romance convertín como no conmigo. O sea, si lo mío, si fui el otro día al párroco de mi parroquia. ¿Y qué pasó? Y le dije, oye, si alguna vez tengo un desliz, ¿cuál es la penitencia? Y dice, penitencia, te ponemos una misa, lo tuyo es milagro, jodido. O sea, imagínate lo mal que lo llevamos. No. A ver. ¿Has ido a misa con Fernando? A misa no. A ver, ¿qué pregúntese? ¡No! ¿Cómo va a ir a misa conmigo? O sea, a ver. Pero pues si es muy amiga. No, pero a ver. No sé. No sé nada que tú con los amigos vas a misa. Yo ahora ya no. O sea. Me lo explico. O sea, ¿qué vamos? ¿A tomar una copa? No, no. Mejor vamos a una novena. Que, bueno, hay un cura en la parroquia de no sé dónde. Sí, sí. Que es acojonante. Vicky, Vicky, déjale alcohol porque te estás sentando fatal. Oye. Sí, sí, sí. ¿Tienes hijos? Vamos a preguntar por los niños. Sí, sí, por los niños. Ya vamos a tirar por ahí. Fernando, venga. ¡No! No tienes niños. O sea, a ver. Tú serás jovencita, ¿no? O sea, eso es que es jovencita. Es jovencita. ¿Eres jovencita? ¡No! ¿Y qué ha pasado, chiquillos? Puede que sí. A ver. Se ha quedado... ¿Has presentado programas en Canal Sur? Sí. Bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos para acá! A ver, vamos a ver. Eres mujer. Eres mujer. No eres joven. No eres jovencita. Bueno, no eres jovencita. No tiene niños. No tiene niños. Le ha pasado fatal el amor. Tú ibas de peregrina y me cogiste de la mano. Puede que no. Puede que no. Pero ¿a qué viene lo de peregrina y me cogiste de la mano? Yo qué sé. Cántame. Me dijiste cántame. ¿Qué cantaba ella? No es cantante. No es cantante. ¿Eres María del Monte? Amor. Que si eres María del Monte, hija. No. No es María del Monte. Y después no tiene hijos, no tiene esto. Es guapa. Ella se lo ha dicho, ¿eh? Sí, sí. No, lo he dicho yo. María del Monte es guapísima. Lo he dicho yo. Ah, ¿que la has dicho tú? Sí. Ah, vale. Yo he sido el que ha dicho... Ha trabajado en televisión. Ha trabajado en televisión, pero no ha presentado un programa. No ha hecho ninguna serie. Sí, puede que sea actriz, puede que no sea actriz. Estoy ahora mismo peor que como empecé, o sea... O sea, a ver... No ha tenido romance, ni convertir, ni contigo. Bien. Bueno. Bien. Conmigo es fácil, o sea, conmigo yo se lo pongo fácil. ¿Te gusta el flamenco? Sí. ¿Y las ferias? Sí. El flamenco y la feria. Fernando, que no he venido a jugar yo, ¿vale? No, no. A ver, o sea, yo te cuento... Estoy aquí, que no es mi amiga invisible. Pero escucha, escucha, escucha un momento. No, no, que es nada. Si ella ha venido es porque es amiga de Fernando. Claro, es que parece que es amiga mía, ¿vale? ¿Ha sido Miss España? No. Joder. Joder, con tus amigas, tú. No, yo por preguntar, o sea, yo es que estoy ahora mismo... A ver, a mí me pasó... Pero podía haberlo sido, ¿eh? ¿Eres harta? ¿Eres harta? ¿Y delgada? ¿Y delgada y con los dientes aquí? No. No eres alta. No eres alta, eres bajita. Sí. Eres bajita, pues yo no sé cómo existe para esta gente, ¿eh? Porque esta gente, la gente va... O sea, yo me rindo, yo me rindo, yo no puedo más. ¡Por Dios! Dame una pista, pregunta algo que sepa. ¿Eres de Málaga? No. ¿Eres de Córdoba? Sí. Perdona, Fernando, vamos a ver, vamos a ver. ¿Eres de Córdoba? eres de córdoba eres nanny gaitán sí bien bésame vamos que nos vamos vamos que nos vamos yo no te puedo yo no te puedo lo que ha costado hija mía de mi vida soy una mujer muy difícil sentaros vamos a sentar un hombre de valentía yo sí iba a preguntar por nadie valentía que es era porque un romance es valiente siempre no no yo me estaba yendo por otro lado romance de valentía pero pero vamos a ver eso explícalo dándole a qué es un romance de valentía eso como lo hombre hombre un romance de valentía dándole al cuerno tú has tenido romance de valentía varios hombre claro hombre no dos o varios yo lo he preguntado pero ha dicho sí sí pero no bueno vosotros habéis presentado en esta casa el destornillador te acuerdas que bien lo pasábamos lo pasábamos muy bien no sé si lo hicimos hasta en este teatro no 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 lo hicimos por todos los teatros de Andalucía sí sí pero no sé en este particularmente si lo hemos hecho en este creo que no en este creo que no en este creo que no de todas maneras de esto hace ya pues 73 años por lo menos en ella no 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 se nota no porque no niño no marío ah vale no 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 niño no marío no y aparte tienes un blog de salud y de moda y tal por ahí estás de influencia en total me cuido me cuido me cuido por lo que pueda venir Fernando que todavía no ha venido yo la veo muy de vez en cuando y sin embargo siempre la veo igual es espectacular yo creo que la felicidad es lo que le mantiene a uno bien sano guapo estupendo qué bueno qué bueno escucharte así tú tienes que ser la leche de feliz porque aparenta es muy sana siempre motivada siempre motivada y siempre y siempre haciendo que todo el mundo se vaya de tu lado con una sonrisa en la boca pues hablando de reichitos aquí vamos a hacer todos los programas hemos hecho una especie de concurso para ver quién es el que mejor cuenta chiste en Andalucía vale y entonces viene bueno en Andalucía no porque viene también y viene gente de fuera